Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver cómo podemos descargar la aplicación para ver de una manera remota las cámaras de la marca TP-Link. Como sabemos, TP-Link también tiene su propia gama de cámaras IP. Estas cámaras son de uso completamente residencial. Uno de los modelos que tenemos compatibles directamente en Syscom son justamente la cámara que aparece en pantalla, que es la TAPO C100 y otro modelo que es la TAPO C200. Una manera muy sencilla de obtener la aplicación es internamente en esta caja, en la caja que contiene el producto, podemos encontrar un pequeño manual, una guía rápida de configuración de la cámara. Esta guía contiene información básica, por ejemplo aquí nos aparece un código QR, el cual nosotros podemos escanear desde cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestro celular o si nuestra cámara directamente nos puede apoyar haciendo el escaneo y direccionándonos a la página, también se puede hacer. En este caso, vamos a utilizar una aplicación instalada directamente en nuestro celular, le vamos a dar clic y vamos a escanear el código QR que aparece de este lado. Vamos a darle clic en la liga que nos acaba de generar y de esta manera nos va a mandar directamente a la tienda de aplicaciones de Google Play. Vamos a darle clic en Instalar y ahora lo que va a hacer Google es verificar la seguridad de la aplicación. Comienza a realizar la descarga. Y se comienza a instalar la aplicación en nuestro celular. Vamos a aceptar los términos y condiciones y listo. Ya solamente tenemos que generar nuestra propia cuenta. Gracias. 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 Y listo. La cuenta ya está activada, ya está registrada. Simplemente lo que basta hacer es ir añadiendo nuestros equipos. Le vamos a dar clic en el símbolo de más y ya nada más sería seguir la siguiente liga que aparece en este video para que puedan hacer el añadido de las cámaras. Para cualquier otra duda, comuníquese con nosotros al Departamento de Ingeniería. Hasta pronto. Gracias.